El día de ayer, la Corte Constitucional, con cinco votos a favor y cuatro en contra, decidió que el aborto en Colombia sea despenalizado hasta la semana 24 de embarazo. Es decir, será legal hacerlo hasta los seis meses de gestación. Nuestro director, Alberto Castañeda, estuvo hoy en el Palacio de Justicia de Cúcuta, donde un grupo de personas dicen no a esta decisión y con algunos juguetes proclaman el derecho a la vida. El señor González Dulcey es el presidente del Colegio de Abogados de Norte de Santander. Bueno, doctor González, no sé, ¿se equivocó o se le fueron las de caminar a los señores magistrados de la Corte en este fallo del Consejo de Estado? Ay, querido periodista, qué tristeza, usted no sabe que... Hablando con sinceridad, me levanté varias veces en la noche pensando de que ahora se exporta violencia desde el útero materno. Así lo interpreto yo. Un fallo totalmente desproporcionado por una demanda de inconstitucionalidad que presentaron unos señores contra el artículo 122 del Código Penal. En otras palabras, pidiendo que retiren ese artículo porque afecta la salud y los derechos de la mujer. Diría yo, permitir que hasta los seis meses una persona aborte, eso es horripilante, eso es abominable. El Colegio de Abogados no está de acuerdo con eso y por eso estamos acompañando hoy esta marcha contra una decisión absurda de la Honorable Corte Constitucional. Bueno, vimos en las redes sociales un grupo de jóvenes, no sé qué pensarán, sobre todo unas damas, celebrando el fallo. Pareciera que no fueran hijos de una mujer. Yo me imagino, y voy a emitir un concepto muy personal, yo me imagino si los hubieran abortado, no hubieran tenido la oportunidad de vida, ¿qué estarían haciendo estas personas? Bueno, yo vi también esas notas periodísticas. Diría uno que es que la juventud es así, cree que tiene el mundo por la mano cuando es joven, pero cuando uno tiene algunos años se vuelve un poquito más racional, un poquito más pensante, y entiende, hasta más amoroso, y entiende que no se puede quitar la vida ni siquiera al ser que está por nacer. Aterrese usted de estos datos. Desde que se juntan las dos células, masculina y femenina, empieza el embrión, hasta los tres meses, de los tres meses en adelante, hasta que nace, es un feto. Y el feto ya tiene manos, pies, ojos, le palpita el corazón. Ya hay vida allí. ¿Cómo se atreven con ese fallo tan absurdo y tan horrendo, cegar la vida de una persona que está por nacer? Esos jóvenes que protestaron debe ser, como usted muy bien lo dice, que no han entendido que es el fruto de una madre que con esfuerzo lo sacó adelante. Y las mujeres y algunas señoras que quieren tapar los errores, que a los cinco meses se dan cuenta que están embarazadas y corren a hacer un aborto. Estamos en protesta contra la decisión de la Corte. ¿Qué debemos hacer? Que estos movimientos le exijan al Congreso de la República que elegirle para que vuelvan a codificar y a sancionar el aborto que se cometa en condiciones contra la misma naturaleza y contra el mismo universo, diría yo. Bueno, y además algo, doctor González. Se está de acuerdo en que una persona que sea violada, una dama, que va a traer una estructura en deformación, que va a tener problemas y que se detecte a tiempo, lo puede hacer, pero llenando y agotando todas las distancias. El fallo de la Corte Constitucional es, más concretamente, la sentencia 355 del 2006, habló de ese tema. El aborto se debe, se puede hacer en una persona que ha sido violada, fruto de una violación, que corra peligro su salud y que el niño o el feto tenga malformaciones que no le permitan tener una vida digna. Hasta ahí de pronto aceptaría uno, hasta ahí acepta uno, pero quitarle la vida a un feto que viene a un desarrollo normal, lleno de vida, por el capricho de una señora que no fue capaz de sacar las cuentas a tiempo, vuelvo y repito, es un crimen para mí de lesa humanidad. Yo dije esta mañana que esa persona, pero lo dije en un sentido figurado, porque la ley dice que las personas son las que han nacido, pero para mí el que está en el vientre materno es un ser que merece ser respetado. En las condiciones que usted me hace la pregunta, claro que uno entiende que es posible que se pueda abortar, pero no en condiciones naturales y normales del niño que está por nacer. Bueno, ya, y vale menos, un condón de mil pesos para evitarse de problemas, doctor González. En efecto, en efecto, y hay otros métodos, el método de Ogino, que se puede evitar un embarazo no deseado, pero la vida del ser que está por hacer hay que preservarla por encima de todo, mi querido periodista. Bueno, gracias, doctor. Bueno, estamos en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Cúcuta y al fondo vemos el disiente, esas imágenes donde hay muñecas, donde hay balones, donde hay juguetes, donde los niños, la alegría de la casa, esos seres inocentes, en un futuro se les va a coartar el derecho a nacer. Estamos con la senadora Mila Romero, con un grupo de compañeros de medios de comunicación, con el fin de poder llevar a cabo lo que es esta entrevista que hacemos con la senadora Mila Romero. Vamos a corrernos un poquito acá para que, de fondo, quede el Palacio de Justicia y donde la senadora Mila Romero, a través de los medios de comunicación, va a explicar, después de haber sido la ponente a través del Congreso de la República como senadora de esa ley que hoy se sanciona por parte de la Corte Constitucional y donde hay un escándalo a nivel nacional e internacional. Senadora, bienvenida a los medios de comunicación. Muy buenos días. Hoy Colombia amanece con una triste noticia. Hoy Colombia amanece dolida, amanece con rabia, amanece con indignación. Este dolor tan grande que sentimos porque cinco magistrados quieren decidir, han decidido el futuro de nuestros bebés en Colombia, de nuestra niñez en Colombia. En Colombia hoy se están asesinando 32 mil bebés en el vientre de sus madres. Nosotros conocemos el Estadio General Santander. A ese estadio le caben 32 mil personas. Esos 32 mil personas, imaginémonos el estadio lleno de niños. Esos niños que son el futuro de Colombia. ¿Qué sociedad puede descartar y rechazar la vida del recién nacido y la vida del abuelo? ¿Qué sociedad estamos buscando para Colombia? Lo que más me duele es que haya un grupo pequeño de jóvenes que los celebren. Y es la desinformación que estamos viviendo en el país a lo que nos han llevado estas grandes instituciones abortistas. Se está convirtiendo en un negocio la vida de los bebés. Oriéntame, Profamilia, las grandes farmacéuticas del mundo que están promocionando sus drogas y están convirtiendo el aborto en un negocio. Y muchos han caído. Invierten grandes sumas de dinero. Lo promueven por redes sociales. Dañan la mente de nuestros jóvenes. Yo los invito simplemente a que vayamos a nuestras clases desde la primaria. Cuando nos muestran la formación de un bebé. Cuando nos muestran las etapas. Cómo desde los ocho meses están formados todos los órganos. Cómo desde los 22 días late el corazón. No es sino poner un ecógrafo. Un ultrasonido. Hay que ver que el latido del corazón del bebé es de 130. El de la mamá es de 85. Hay dos corazones. Hay dos cuerpos. Entonces hay mujeres que con desconocimiento dicen mi cuerpo, mi decisión. ¿Desde cuándo una persona tiene dos cuerpos? ¿Tiene dos corazones? Hay dos personas. Entonces hay incluso un libro que dice dentro de ti, sí, pero no soy tú, soy yo. Entonces una mamá tiene derecho a pintarse su pelo si quiere de verde, de fucsia. Hacerse tatuaje, aligarse las trompas. Pero no asesinar la vida de un bebé. Un bebé que está formado y que puede vivir desde los seis meses. Ya puede vivir. Senadora, en diferentes países a nivel de Latinoamérica, en el caso de México, son tres meses. ¿Por qué Colombia aprobó a los seis meses? ¿No es muy avanzado el tema? Es que el aborto tiene que ser cero en Colombia. En Colombia no existe la pena de muerte. Y estamos condenando a pena de muerte a un inocente al que no se puede defender. Les agradezco a ustedes porque se convierten en este momento en la voz de ellos que no tienen voz. Hace un año presenté en el Congreso de Colombia el proyecto de ley El Derecho a Nacer. ¿Qué busca este proyecto? Ayudar a esa joven madre que está embarazada. Brindarle oportunidades, pero salvar la vida de un bebé. Y yo hago un llamado en este momento a las mujeres valientes que han dicho sí a la vida. Que han tenido sus hijos. Que han podido salir adelante. Que han podido estudiar. Que han podido trabajar. A que cuenten sus testimonios. A que motiven que la solución, la opción, no es el aborto. Porque si usted ya está embarazada, créame que la va a convertir a ser madre. Pero el madre de un bebé muerto. Porque ya la vida está dentro de usted. Entonces el llamado es a jóvenes madres. A que vengan, a que cuenten, a que salgan a redes. A que despertemos Colombia. A que ahí venga el despertar de las conciencias. Vamos a liderar un referendo. Porque esto nos une a todos los partidos. Esto nos une en este momento a todos los colombianos. Y no podemos permitir. Tenemos que hacer un referendo por la vida. Se creen a la vanguardia. Cinco personas que no escuchan a un pueblo. Que se creen a la vanguardia. Pues a mí así me llamen retrógrada. Yo voy a defender la vida. Y voy a defender los valores. Y quiero que la juventud se oriente nuevamente. Por el camino de que tiene que ser una sociedad. Porque si no, ¿cómo vamos a terminar nosotros aquí como colombianos? Como lo dije, yo erradiqué ese proyecto de ley hace un año. Desafortunadamente, por odios. Por odios izquierdistas. Por odios de ideología. No fue ni debatido. Que se supone que al Senado uno va a debatir. No fue ni debatido. Con el favor de Dios, tengo la convicción de que volvería a estar. Volvería a estar en el Senado. Defendiendo la vida. Desde la concepción y hasta su etapa final. Tenemos que volver a defender. Es que es un derecho absoluto. Me pregunto. ¿Cómo defienden los derechos humanos? ¿Y no defienden el derecho a la vida? El derecho a nacer. Que es el primero de todos los derechos que tenemos todos. Los seres humanos. Que ahí es donde nos estamos volviendo desalmados. Ahí es donde nos estamos volviendo que no nos damos cuenta que son seres humanos. ¿Saben que un bebé desde los dos meses siente dolor? Si a nosotros nos duele un cuerito. Un cuerito de una uña. ¿Cómo podemos estar permitiendo que se den abortos cuando es descuartizar a una persona sin anestesia siquiera? Sin anestesia siquiera. Por Dios. ¿Qué nos está pasando a los seres humanos? Esto es un llamado a todos los colombianos. Despertemos. El despertar de las conciencias llegó. Vamos a salir a defender la vida. Doctora Ramila, hace usted alusión a un pasaje bíblico desde el principio, Cabin y Abel. Sí, señor. Cuando Dios le dice a Caín, la sangre del hermano clama al cielo. Y yo los invito a todos los creyentes para que con este temor de Dios, nosotros, Dios tenga misericordia de Colombia. Dios tenga misericordia de Colombia. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer reparación. Todos los creyentes saben de lo que les estoy hablando. Pero vamos a unirnos. Vamos a unirnos para defender la vida y para salvar nuestro país. Y hay un llamado, Albertico. Y es que el Senado tiene gran importancia. Hoy en día, ¿quiénes eligieron esos magistrados? Los senadores. ¿Quiénes van a defender la libertad y la democracia en nuestro país? Los senadores. Es el momento de que los colombianos tomemos la democracia y tomemos a Colombia por nuestras manos. Doctora, a mí la vez ha acompañado usted por parte de Marlon Chacón. Queremos también escuchar la posición de él frente a este fallo de la corte. Claro que sí. Marlon es un empresario cucuteño que en este momento me acompaña, como muchas otras personas que ustedes pueden ver aquí. Y hacemos un llamado a los cucuteños a salir de las redes sociales, a salir a venir a hacer aquí un homenaje a los niños, trayendo un juguete, trayendo un muñequito, haciéndonos presentes y haciéndolos presentes también en la afirmación. Como cucuteño y como colombiano, he venido recorriendo el norte de Santander con la senadora, defendiendo esta causa provida, que es la bandera de ella, pero debería ser la bandera de todos los colombianos. Hoy nos citamos aquí para ver, en una simbología, todos los regalos que podían haber tenido uno de esos 32.000 niños que hasta hoy morían anualmente en Colombia. Pero no sé si después de esta ley, ¿cuántos vayan a ser, senadora? Luego, esta es una protesta que debería simbolizar el dolor de cada uno de nosotros, de todos los colombianos. Esto no es de partidos, esto es de principios, de valores, de creer en un futuro, de conformar una sociedad, de darle la oportunidad a ese ser humano, de que continúe viviendo. Luego, estoy 100% respaldando a la senadora Mila Romero en sus afirmaciones y en este sentir que debería ser, repito, el de todos los colombianos. Senadora, también en la educación sexual en los colegios, por parte, pues, para prevenir los embarazos en adolescentes. Estamos viviendo mucho en Colombia. Entonces, hay que buscar esa forma, ¿no?, también, de prevenir. Eso contemplaba el derecho de ley que yo erradiqué hace un año en el Congreso, el del derecho a nacer. Hablemos de sexualidad responsable. Hablemos de paternidad responsable. Mire, muchas veces una mujer que queda embarazada solo necesita que su compañero le diga, no está sola, no está sola, así no se case con ella, no está sola. Pero esa mujer hace que no piense en el aborto como una opción. Hay otras opciones. Esa no es la solución. Y como le digo, hago un llamado a esas madres valientes, a esas madres que les ha tocado salir adelante con sus hijos, que han decidido decir sí a la vida, que los han tenido, que han podido estudiar, que han podido trabajar. Hay mujeres embarazadas y empoderadas. Y les hago un llamado para que salgan a las redes, para que muestren sus casos, para que muestren que es un bebé de seis meses, para que muestren cómo son las etapas de formación de un bebé. Un bebé puede vivir perfectamente a los seis meses. Y para que salgamos a rechazar, a rechazar a esos cinco magistrados, que han en este momento lanzado, como quien dice, una condena de pena de muerte contra un inocente. Es que esto no es solamente de religión. Esto no es solamente de tener temor de Dios. Esto es que ningún tribunal del mundo, católico o no católico, condena muerte a un inocente. Senadora, ¿esta medida podría beneficiar de alguna manera de pronto a las madres desorientadas que incumpliendo la irresponsabilidad no se cuidan y perfectamente lo pueden tomar como diversión? Lastimosamente, lastimosamente. Ayer yo veía y sentía tristeza y dolor. Mujeres jóvenes que celebran una decisión, que no saben qué están celebrando, por Dios. Están celebrando el asesinato de bebés, del más indefenso. Un niño es la alegría del hogar. Un niño es el motor de una madre. Un niño es el motor de una familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Colombia? ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos para nosotros en Colombia si estamos asesinando a los bebés y si les estamos negando el derecho a vivir a los ancianos? Estamos en la cultura del descarte. Ya lo dijo San Juan Pablo II. Hay que defender la verdad, así seamos solamente doce.